Entonces, vamos con el comentario de Kimberley. Bueno, después de ese anuncio que usted acaba de hacer aquí. Señores, a propósito que estamos viviendo en la era de la democratización de la información, aunque el profesional que estaba aquí, el doctor, que estaba promoviendo su libro, estaba hablando de que no hay ninguna democratización de la información, sino que estamos viviendo en la era de la mentira, según el doctor. Yo quiero hablar un poco de la importancia de la automatización del Estado Dominicano, porque hemos visto que el gobierno ha anunciado un programa que se llama Burocracia Cero, que durante todo el proceso de campaña, el presidente Luis Abinader anunció al país que era necesaria para aumentar la productividad nacional, apoyar a las MIPIMES, a los emprendedores y a los empresarios también, disminuir el tiempo en el que se realizaban los procesos en las diferentes instituciones gubernamentales, ya sea un proceso legal, de cualquier documentación legal para acreditarse, o para, verdad, de educación, cualquier tipo de estos temas, o de corte empresarial. Y nosotros lo vimos muy bien y nos alegramos, de hecho, de que eso fuese así, porque existen en el país incluso varias instituciones que tratan de dar seguimiento al proceso. La principal es la OCTIC, Oficina Gubernamental para la Tecnología y las Comunicaciones. Antes era la Oficina Presidencial destinada a las Comunicaciones y a la Tecnología y también es una dependencia del MAP. Pero esto se inició en el 2004, cuando, verdad, pues se firmaron acuerdos internacionales para la transparencia, la transparencia y la automatización del Estado, y ahí el gobierno dominicano se comprometió. Después de esto surgió el decreto 2.1205, donde surgió la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Y hoy en día, pues, hemos visto que después de que el gobierno anunciara esto, se creó un portal gubernamental, www.gov.do, y si ustedes quieren, pueden experimentar ahora mismo, verdad, si lo tienen a la mano, ingresando y viendo cuáles son las informaciones que está disponible, o a la OCTIC también. Y yo quiero felicitar a Eduardo Sanz Lobatón, porque es uno de los técnicos que tiene el Estado Dominicano, director general de aduana, que se ha preocupado por automatizar su institución y los procesos que en ella se realizan, que dependiendo del tiempo que tarden en este proceso, puede encarecer los productos que se reciben en aduana. Y esto persigue un objetivo muy claro, que sin duda alguna, convertir a República Dominicana en un hold logístico de la región, que continuamente vemos el aumento en las recaudaciones, que es una de las principales instituciones recaudadoras del país, y esto se debe a poder eficientizar en esta institución los procesos de automatización. Y quiero resaltar a Yayo y a otros funcionarios que han usado estos mecanismos, y también quiero decir que si bien hay algunos que se han acogido a esta práctica de burocracia cero del presidente Luis Abinader, hay otros que no lo han hecho. Y esto, además de presentar una ventaja cuando se realiza para la ciudadanía, la comodidad de poder sacar cualquier documentación que necesite, y para el sector empresarial, sobre todo, representa cuando no se hace, no solamente un retraso en el desarrollo de cualquier proyecto, para el país, más que necesitamos la producción de empleo y el incentivo a las pymes. Imagínese que usted tome un préstamo para realizar un proyecto, y que este proyecto se vea retrasado, ¿verdad?, por alguna permisología que se tome años en salir. Esto empeora o encarece el mismo proyecto en sí. Y muchos emprendedores abandonan en el camino cualquier tipo de proyecto por el tema de la burocracia, que todavía no está totalmente resuelta. Pero si por ese lado representa un obstáculo para eficientizar los procesos del Estado Dominicano, también es un tema de transparencia y hasta de legalidad. ¿Por qué de transparencia? Porque vimos en el proceso de transición como varios funcionarios decían que desapareció la información de la institución, y eso es muy peligroso, porque no solamente desaparece la gestión de ese funcionario, o algunos actos que quizás se quieran ocultar, sino que desaparece también la información básica de los ciudadanos que tuvieron de paso, que hicieron algún tipo de procedimiento en esa institución, porque las instituciones también salvaguardan la documentación, porque cuando a un ciudadano se le pierde, ocurre un incendio o tal, o acude al Estado Dominicano para poder reconocer ese derecho adquirido, o cualquier tipo de documentación de la índole que sea. Pero también tenemos una grave situación, y es la situación legal. Si no hay transparencia para mostrar al pueblo dominicano lo que se está haciendo en cada una de las instituciones, que no es lo mejor, y yo sé que no es lo que se persigue, porque se está corrigiendo, se está tratando de corregir a través de la burocracia cero, pero también hay una situación legal. ¿Por qué? Porque si la documentación del Estado no se automatiza, y con Estado quiero incluir también a la municipalidad, que hay muchos ayuntamientos del país que no tienen los fondos para hacer una base de datos de toda la información que tienen, y los ayuntamientos ustedes saben que existe todo tipo de información que involucra directamente al ciudadano, más allá de la gestión del incumbente. Si no se puede salvaguardar esto, cuando haya un atentado que se quiera desaparecer la información intencionalmente o no intencionalmente por cualquier catástrofe natural que afecte a esa institución, entonces va a ser difícil hacer cualquier comprobación necesaria, tanto por los incumbentes anteriores que necesiten una documentación para defenderse, pero también para los ciudadanos que necesiten una documentación o algún trámite legal que hayan hecho en las alcaldías. Lo digo porque varios empresarios se han quejado de que en algunas instituciones o no le dan respuesta a tiempo de la permisología necesaria, y eso hace que los permisos que necesitan para el mismo proceso se venzan, o cuando han perdido alguna documentación y van a la institución a buscarla, sencillamente no aparece en las bases de datos, y eso es grave, y no puede pasar. Entonces, yo hice una pequeña investigación, entré a la OT y entré a varias instituciones del Estado que deben tener en su base de datos algún tipo de control o salvaguardar esta documentación legal de estas instituciones, y en muchas de ellas no estaba. Hago el llamado de la importancia de la automatización del Estado y que cada funcionario se emplee a fondo para cumplir con esta disposición del presidente, no solamente para mostrar una gestión eficiente, sino para garantizar que los derechos de los ciudadanos y también de los funcionarios de la propia gestión pues prevalezcan en los años y en el tiempo. Me parece que es algo muy interesante y que requiere de un gran esfuerzo, sobre todo de la voluntad política de todos, para que podamos llevarlo a cabo. ¡Gracias!